Fue en la feria de Jalisco Donde yo te conocí Tú le apostabas al giro Yo al Colorado le fui Nos miramos a la cara De inmediato comprendí Que la apuesta había perdido Que me enamoré de ti El giro de un solo golpe El corazón le sacó O si me paso contigo Igual que se ve yo giro Me sacaste el corazón Ya me voy para otra feria A sacatecas me voy Para ver si en la revancha Para ver si en la revancha Te saco yo el corazón Ya me voy para otra feria A sacatecas me voy Y al igual que a mí me pasan Y al igual que a mí me pasan Te dejo partido en dos El giro de un solo golpe Y al igual que a mí me pasan El corazón le sacó Y al igual que a mí me pasan Y al igual que a mí me pasan Así me paso contigo Para ver si en la revancha Para ver si en la revancha Para ver si en la revancha Te saco yo el corazón Yo me voy para otra feria A sacatecas me voy Y al igual que a mí me pasan Y al igual que a mí me pasan Te dejo partido en dos Y al igual que a mí me pasan Y al igual que a mí me pasan A sacatecas me voy Gracias por ver el video.